En estos espacios es donde nosotros podemos aprender, podemos seguir fortaleciendo nuestra parte cultural, podemos seguir aportándole también a un país. Estemos a la vanguardia y como el mundo va profesando y girando, debemos de girar con la misma tónica. Nos hace dinámicos, que pertenecemos a todos los avances, no nos podemos quedar atrás. Yo con mi discapacidad he tenido algo muy importante, que la he convertido en una discapacidad temporal, ya que las TIC me ha dado el conocimiento para derrotar esa discapacidad. Yo soy un hombre TIC, yo vivo digital.